Ya, yo solo estaba trepado. ¿Me dejas todo? El maño no te distrajo, lo que otro se lanzó. ¿Me dejas todo? No, es para mí. Ahorita firmo el prestamento, ahorita. Oye, sí me he hecho. ¿Qué pasa? No, yo no. Sí me he hecho. ¡Ay! ¡Alga! ¡Aaah! Y se cae ahí y medio. Ahorita va a venir mojado, que se hizo pipí. Y los de abajo han de estar diciendo, ya va a llover. ¿Ya ves? Eso fue todo. Anda, léchate, tú este... No, no, en serio, yo soy muy collón para eso. Voy a caer a medio camino, mejor no me ríes. Ya soy muy collón, ni me ha subido a ningún juego mecánico. ¡Sóbe tatúos, esa! ¡Ay, esa! ¡Ay, los dos mecánicos! ¡Ay, los dos! Y yo progresé.